En esta ocasión fue la llegada de una nueva ambulancia alta complejidad para el hospital que se suma a las ya 293 ambulancias entregadas por AXI en la provincia de Buenos Aires. Y también estamos recorriendo el avance de las obras de la sala de terapia intensiva, de la sala de pediatría, del tomógrafo que está terminando la obra de avanzar, participando de las 30 jornadas hospitalarias. Así que un día de intercambio, de trabajo en equipo, de construcción del sistema de salud, de avance, de obras importantísimas e históricas y de mejora del sistema de emergencias y derivaciones en San Fernando y en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos haciendo el cierre de las 30 jornadas científicas del Hospital Cordero. Hace 30 años que venimos todos los años haciendo jornadas donde se tratan todos los temas que fuimos trabajando durante el año, entre todos los servicios, las disciplinas, las especialidades. En este caso también toda la articulación que venimos haciendo con todo el sistema municipal. Y hoy tuvimos la visita del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, para hacer este cierre. Con el condimento además que nos hizo la entrega de una ambulancia nueva, de última generación y totalmente equipada, que vamos a poner ya en funcionamiento. Y tuvimos unas palabras de cierre del ministro de las jornadas. Así que la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos. Y bueno, a seguir gestionando la salud pública.